Llevamos meses hablando de la seguridad en la capital del estado de Michoacán. En Morelia, lamentablemente, hemos visto, como en ninguna otra etapa de su historia, una ola de criminalidad en sus calles. Asesinatos, robar a personas en la calle, robo a bancos, a casas, a vehículos, violencia. Nadie puede negar esto. Nadie puede negar que, por lo menos, en la percepción de la sociedad, para darle esta cancha y este beneficio de la duda a las autoridades, nadie puede negar que, por lo menos, en la percepción de la ciudadanía, los índices de la inseguridad han aumentado. Platicamos de esto con Wilfrido Lázaro Medina, el presidente municipal de Morelia. Él nos dijo que, en materia de seguridad, fíjese usted el concepto, Morelia no tiene focos rojos. Lo que tenemos en la capital michoacana, son colonias que necesitan de atención. Escuche. Bueno, tenemos 74 colonias en polígonos muy específicos que nos, que determinamos con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Sedato y con la Secretaría de Cedesol. Identificamos polígonos que son propensos para la violencia y la delincuencia y a partir de que los detectamos, el programa de este año ha sido muy generoso precisamente con estas áreas para traer empleo temporal, para traer obra pública, para que vaciemos los programas en estos polígonos y nos ayuden pues a reactivar la economía, a que la gente que vive ahí tenga oportunidades de empleo, pero que también el entorno en el que viven pues se mejore. Tenemos programas de piso y techo firmes, tenemos programas de apoyo a la economía familiar, hay una serie de actividades que en estos polígonos la idea es que nos ayuden en el sentido de que comentas y bueno, yo creo que además de eso, pues todo lo que está haciendo en la ciudad para no nada más dejar el beneficio en estas colonias. Para no salirnos del contexto, señor presidente, ¿qué podemos entender como una colonia foco rojo en Morelia? Bueno, no sé, porque yo no tengo colonias foco rojo en Morelia, yo tengo colonias con las que tenemos una atención prioritaria. ¿Y en esa atención prioritaria? Para efecto de que apliquemos programas de prevención de la violencia y la delincuencia, son colonias en las que se ha detectado que tenemos mayores índices de inseguridad derivados de la falta de algunas oportunidades. Entonces, lo que nosotros podríamos decir es que en muchas colonias de Morelia ocupamos más oportunidades de empleo, incidir mucho en el tema de la educación, incidir en el tema de la recuperación de espacios para el desarrollo social, para la convivencia, para que las familias puedan disfrutar del entorno y que les llevemos capacitación y los programas de capacitación que tenemos con Cedesol, con Pronapred, que es el programa de Prevención Social, pues estos van enfocados precisamente a tener a la gente del lado de la capacitación, del entretenimiento, de la recreación sana. Eso es lo que estamos haciendo en estas colonias. En el tema de seguridad, esta semana tomaron gran relevancia las declaraciones del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, durante la reunión ordinaria de esta asociación de síndicos del Estado de Michoacán, que preside Salvador Abud Miravent. Les recordó a los funcionarios municipales que desde hace varios meses se les pidió a las autoridades que cualquiera de ellos que hubieran recibido algún tipo de amenazas, que estuvieran siendo extorsionados, lo denunciaran y que se iba a actuar. Que ya no se vale ese dicho o esa forma de hacer las cosas de, pues si no me cachan, yo no digo, y si me cachan, pues sí hablo. Fue muy duro en recordarles en el calambre, vamos a decirlo así, el que dio el comisionado a los síndicos. Al respecto de eso, también hablamos con Wilfrido Lázaro Medina. Si ha habido en Morelia, si él ha sido objeto de alguna amenaza por parte del crimen organizado. Él hace una reflexión. No solamente esto le pasa a las autoridades municipales. A cualquier sector de la población le puede ocurrir. Así respondió. Lo que puedo decir es que a lo largo de todo este periodo de gobierno, todas las incidencias y todas las complicaciones que ha tenido el gobierno municipal las ha comentado con el gobernador del estado en turno. Porque no es nada más una cosa, pues es hablar de toda la situación de inseguridad o de la situación delictiva de la entidad, de ver cómo nos ponemos de acuerdo para que todo camine bien. Y todo se ha platicado en su momento con el gobernador del estado. Lo que refiere es del señor comisionado. También con él, él ha tenido reuniones con los presidentes municipales. Han ofrecido que tengan todos los presidentes municipales una atención especializada, una atención particular a cada uno de los presidentes municipales. Se generó una agenda. El secretario Sorochón también lo ofreció. Entonces creo que eso ha sido muy importante para que se le den los espacios a todos los presidentes y yo diría a los empresarios, yo diría a los periodistas, diría a todo el estado de Michoacán y a todo aquel que tenga la necesidad de ser escuchado, pues ojalá tenga ese canal. Hay que denunciar entonces. Dejarlo en el circunscrito a los presidentes o a los índicos como el día de ayer, pues creo que sería mucho mejor que sea, que esté abierto a toda la ciudadanía para que todo el mundo que tenga necesidad de expresarse sea comerciante, sea transportista, sea quien se haya sentido lacimado o presionado, pues que tenga también un espacio de comunicación. Yo creo que debe de ser a todos. Hay que denunciar. Es muy importante denunciar y hay que hacerlo siempre de manera permanente. Nosotros lo hemos convocado a la ciudadanía de manera permanente, pues para efecto de que hagamos juntos prevalecer el estado de derecho. Seamos sinceros, en parte, tiene mucha razón. Esto es Frecuencia Informativa Libre.